Fue un partido duro, sabíamos que nos enfrentábamos al último campeón, un equipo con mucha experiencia, además en la cancha de ellos, pero el partido creo que nos salimos a buscar desde el minuto cero, salimos a jugar de igual a igual, los chicos de Metro tuvieron muchísima personalidad, tuvieron muchísimo coraje para ir a jugar igual a igual y bueno, creo que al final tuvimos, nos trajimos lo que fuimos a buscar, que eran tres puntos. ¿Se complicó un poquito en el segundo tiempo cuando empiezan a ocurrir las expulsiones? Sí, la verdad que mientras estábamos 11 contra 11, habíamos tenido algunas situaciones para por ahí aumentar el marcador, después nos echan a Santiago Peralta y bueno, ahí con la expulsión del Santi un poquito se nos complicó, pero así todos creo que aguantamos bien y tuvimos dos contrabortes, claro que no los pudimos terminar y bueno, después ya con la expulsión de Lujas y Club, bueno, ahí ya no nos quedó a otra que aferrarnos al resultado, aferrarnos al 1 a 0 y bueno, la verdad que es orgulloso de cómo los muchachos nuestros defendieron los últimos 10 minutos con mucha garra, con mucha entrega, el resultado. ¿Cuánto es importante empezar con el pie derecho y con un triunfo nada más y nada menos que visitantes? Vale muchísimo, vale muchísimo porque, bueno, como todos saben, no hemos hecho incorporaciones más que Luca y Rodrigo que volvieron de Tortuga y bueno, sabemos que el torneo va a ser durísimo porque hay muchos equipos que están muy bien armados y sumar de A3 y de visitantes realmente vale un montón, pero bueno, nosotros estamos convencidos de que tenemos que, que no nos podemos relajar, no nos podemos relajar porque los rivales son todos muy duros y nosotros tenemos que jugar los 12 partidos, para nosotros son 12 finales.